Racing Porto Palmeiras conquistó el primer campeonato de su joven historia al adjudicarse la Copa Internacional Premier, donde venció en la final 3x1 a Chihuahua. En duelo celebrado ante una intensa lluvia en el estadio Andrés Quintana Roo, el monstruo morado sentenció el juego desde la primera parte con los goles de Francisco Quiñones, Juan Cruz y Johan Rodríguez. En el complemento descontó el cuadro de Chihuahua mediante anotación de Edson Martínez. Creo que primero estamos poniendo siempre, siempre como prioridad a Dios. Después somos una familia y después jugamos al fútbol. Creo que se nota dentro del terreno del juego todo lo que venimos con esfuerzo trabajando y bueno, pues nos tocó ganar la final. El equipo boqueño cerró su participación después de vencer por goleada a la Fundación Rayo Vallecano 8 goles por 0. En su segundo duelo ganó 2 por 0 a Metropolitan Football Club y empató a 2 con Club Allense, al que venció en penales 3 goles por 0. RTB Más Deportes, Mauro Sandoval. ¡Gracias!